De acuerdo al informe técnico suministrado por la empresa Esfega, constructora del primer tramo de la autopista San Cristóbal a la Fría, esta obra se ejecutó en solo 11 meses. Y sus características principales destacan una construcción diseñada para soportar un tiempo de uso de unos 20 años. Este tipo de estructuras requieren de un mantenimiento continuo para prolongar su vida útil. Más aún, cuando las fuerzas de la naturaleza arremeten constantemente contra estas construcciones diseñadas por el hombre. Expertos en la construcción de carreteras, puentes y canalización de ríos han compartido su opinión referente a cómo se pudo haber evitado esta situación y sus recomendaciones para reparar esta estructura. Esa estructura duró 36 años sin fallar y se pudo haber durado muchísimo más si se le hubiera hecho el mantenimiento adecuado. Esto se podría haber evitado si aparte de haber trabajado en el cauce del río, manteniendo su cauce, su canalización natural, se hubiese llevado adelante un trabajo de protección de sus márgenes del río y protección de las pilas del río. Este río debe ser atendido de una manera más eficiente y para proteger futuros desastres. Lo lógico es quitar esa pila dañada y lógicamente los dos tableros y sustituirlos por unos nuevos. La recomendación que yo doy es primero hacer un arreglo completo. Si se va a tardar cuatro meses o seis meses, decirlo claramente a la gente, pero que el arreglo sea definitivo y que no deteriore la calidad de vida de los tachirenses que de por sí ya está afectada. Yo diseñé los puentes de la autopista desde Varina hasta Guanare, de la autopista Antonio José de Sucre. Diseñé también los puentes sobre cajones de la Brusual de Lorza. He diseñado varios puentes. Según los especialistas, la forma más idónea, económica y duradera para embaular el río es con la aplicación de la técnica de cemento encapsulado. Que consiste en arropar, vamos a utilizar ese término, arropar los taludes y las pilas de los puentes con una especie de manto dentro del cual se inyecta concreto en dosificación y diseños de resistencia en función de las características del río. Entonces creo que una solución que debe ser, repito, bastante bien evaluada y a mi criterio colocada para proteger estas pilas y para proteger los taludes y las alcantarillas, etcétera, etcétera. Todas estas obras girábricas de protección, a mi criterio, por el conocimiento que tengo de la tecnología y donde ha sido aplicada y viendo lo que ha venido sucediendo hasta ahora con otras tecnologías, es la del concreto encapsulado. El colapso del Puente Libertador que une a los municipios Cárdenas y San Cristóbal ha generado reacciones de toda índole y ahora, en vez de unir, ha causado desunión. Es de destacar la importancia del desarrollo de nuevas vías de comunicación terrestres en el estado Táchera, pues no se puede esperar que colapsen las existentes para comenzar a buscar otras opciones. Y como muestra de posibles soluciones, ya existe un proyecto de construcción, un sistema de transporte masivo aero suspendido, con rutas que cubrirían algunos municipios de la zona metropolitana de San Cristóbal, lo que ayudaría a descongestionar un poco el tráfico automotor que adentraría a este estado andino al siglo XXI. Si este sistema ya estuviese implementado en nuestra ciudad, pues no estaría pasando la congestión que tenemos ahora en el Puente Libertador, porque el sistema es un vagón suspendido que se encuentra a 7 metros de altura del nivel del piso y es una vía exclusiva para este sistema. Es un sistema de múltiples funciones. Se pueden manejar dos tipos de vehículos que irían a alimentar la parte de la ciudad un vehículo de mayor tamaño y para la parte de las zonas aledañas se pueden manejar menos tamaño para que sea una movilidad más rápida, para lograr esa comunicación entre todas estas zonas que actualmente se encuentran incomunicadas. Es necesario insistir en la pronta recuperación del Puente Libertador 2 para que los usuarios de esta importante arteria vial no sigan sufriendo las consecuencias. No se trata de culpar, sino de solucionar. La ley de descentralización de competencias fue modificada al comienzo del año 2009 y a través de esta ley se le asignó la competencia de autopistas, puentes, carreteras, troncales al Ministerio de Transporte, al Gobierno Nacional. Independientemente de quienes sean las competencias, las emergencias no tienen colores políticos y ahí todos los niveles de gobierno, el nacional, el regional y el municipal, deben articular acciones para salir del problema. En primer lugar, decir que aquí hay dos despliegues y dos acciones. El despliegue del gobierno revolucionario con 57 máquinas en todo el Estado, atendiendo las emergencias en todo el Estado, y el despliegue o las acciones mediáticas que va manejando el gobernador del Estado. Que también llegó una maquinaria de la gobernación, creo que fueron unos camiones con asfalto. No hay ningún problema, compañero. Vamos a dividirnos la vía. Mientras más rápido salgamos de esta vía, más rápido podemos atender a otra. Y yo pienso que esa es la manera como tenemos que llevar a cabo este trabajo. Por orden del gobernador, doctor César Pérez Vivas, estamos habilitando cinco vías alternas para tratar de paliar un poquito el problema que se nos está presentando en el viaducto de Tariba, San Cristóbal. Que le pongan más amor a nuestro Estado, porque está muy abandonado. Conchale, que por favor arreglen esta vía lo más pronto posible. Y que, bueno, que traten, porque cuando vengan los inviernos, la gente mayor no va a aguantar. Y mucha gente, mujeres embarazadas, niños, que no tenemos... Después de que teníamos una vía bien bonita, entonces tenemos una vía ahorita que nos está perjudicando. Sobre la naturaleza no podemos... nosotros, ¿verdad? Pero si acatamos soluciones a tiempo, todo nos afecta. ¡Gracias! 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 Más que caer en diatribas acusando a unos o a otros, es necesario que las autoridades competentes busquen una solución que vaya en beneficio de nuestra región andina. Las aguas del río Torbe seguirán pasando por debajo del Puente Libertador. La colectividad tachirense clama porque las soluciones no se las lleve el río y pronto termine este calvario. El unirto a las dotes. El otro alinten. El otro alinten. El otro alinten. La jeachtet. El otro alinten. El otro alinten. Más que scient 604.